Música 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 Te vas a ir, ¿eh? Irene, ¿eh? ¡Oye, te vas a ir, ya! Chicos, cuando he venido para el instituto me he fijado en el coche de Sebas y de mierda vuelvo en el juego. ¿Qué? Pues... la Camila la mató un coche. Ok, ¿es que ha sido Sebas? Pues hombre. ¿Hombre? Esta mañana que la triunfa a Sirena ha sido Sebas. ¿Así que pensáis que habéis encontrado? Sí. Sí. De toda la pinta, vamos. Por ahí viene. ¿Qué pasa, chavales? ¡Tío, tío, no! ¡Tío, tú, cabronazo! ¡Has sido tú! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! La has matado, tío. Tú, tú, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¿Pero qué haces este puto animal? ¿Qué coño haces? ¿Pero qué haces, tío? ¿Que está muerto o qué? No, no está muerto, además. No se sabe si está muerto. Ya está. Puede ser la última muerte ya. ¡Si ha sido él! No, para. Tío, me ha llegado un mensaje del profesor este que me ha suspendido y tengo que hablar con él. ¿Qué profesor? El de la cajetería. Ah, el de ayer. Y Miguel también tiene que ir a hablar con él. No sé dónde está. Estar allí ya. Estar allí ya o... Bueno, igual se me ha pasado allí o qué sé. No sé. Qué puta semana. A ver si se acaba este infierno ya. Sí. Pues nada, me voy a ir. Luego te veo. Vale, venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ven a hablar conmigo sobre la nota. ¡Andrea! 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 ¡Andrea, dime... ¡Andrea! ¡Andrea! No, 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 no. No, 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 no. Me caos por la puta. Ay que sofoco, madre mía. Putos exámenes, eh. Yooo, que te vas allá. No grites verdura que son las tres y media. No esta viendo la araque. ¿Quieren que te acompañe un ratito? Si, los cojones, eso estaba pensando yo ahora. Yo a dormir ya, eh. De verdad que asco de vida, los tres exámenes, la otra aquí gritando, las tres y media que son ahí, de verdad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.